El Padre nos dio alabanzas con gozo y todos las ofrecemos con el corazón y al Padre le ofrecemos con gozo hoy alabamos alabanza de gozo y gracias juntos alabamos con el corazón a su gran nombre hoy alabamos es nuestro gozo alabar el pastor nos dio amor y felicidad y todos le damos gracias con el corazón damos gracias a nuestro pastor con gozo hoy alabamos con el corazón las vamos ofreciendo el Padre nos dio un gran gozo su nombre exaltad y alabar Jesús alabanza al Padre alabanza de gozo y gracias juntos alabamos con el corazón a su gran nombre hoy alabamos alabanza de gozo y gracias alabanza de gozo y gracias juntos alabamos con el corazón a su gran nombre hoy alabamos es nuestro gozo alabamos es nuestro gozo alabamos es nuestro gozo alabamos alabamos es nuestro gozo alabamos es nuestro gozo alabamos alabamos es nuestro gozo alabamos es nuestro gozo alabamos